TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para el día de mañana. Comenzaremos con Puerto Natales, cielo nublado con chubascos débiles y viento moderado con una máxima de 14 grados y una mínima de 5 grados. Para Toros del Paine, cielo nublado con algunos chubascos breves en la mañana y en la tarde con una máxima de 11 grados y una mínima de 4 grados. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Recasur Derco Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Recasur Derco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos con Porvenir, nublado en la mañana variando nubosidad parcial durante la tarde con una máxima de 11 grados y una mínima de 5 grados. Para punta arenas, nublado durante el transcurso del día y probables chubascos débiles con rachas de vientos de mediana intensidad con una máxima de 12 grados y una mínima de 4 grados. La máxima tecnología en reparación automotriz. Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto. Service Sur Boch Car Service, tu mejor opción ubicado en Balmaceda 649. Continuamos con nuestros amigos de Puerto Williams, nublado y con algunos chubascos y vientos hasta hace 50 kilómetros por hora, con una máxima de 9 grados y una mínima de 1 grado. Para la Antártica chilena, cielo nublado en la mañana variando nubosidad parcial durante la tarde con una máxima de menos 1 grado y una mínima de menos 2 grados. Les recordamos que la farmacia de turno para hoy, Farmacia Cruz Verde, ubicada en Boria 701 y el santoral de mañana nos recuerda a Teodoro y Nora. Felicidades para usted. Bueno, hasta aquí llega el informe del tiempo. Siga en compañía de su canal TV Red y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y tengan muy buenas noches. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.